Y a gozar con Generación 21 Y vayan los saludos para los hermanos Juárez Boys Y allá de tal que es el Lapa Guerrero Y como lo baila la gente de la Colonia Santa Cruz Teo con tequila guerrero Teo con tequila Teo con tequila Y así lo baila y así lo goza Las muchachas guapas de Oco Tequila guerrero Oye! Las muchachas guapas de Oco Tequila guerrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!